No vamos a Tucumán en vivo, el caso Marita Belón. Hoy se conoce la gente, se está hablando José Fernando Gómez, uno de los acusados, lo escuchamos. No sabemos los nombres, no sabemos si son mellizos, gemelos. Ataquemos ahí, eso nos va a dar rentabilidad. Eso nos va a hacer aparecer en todos lados, nos va a hacer quedar como los buenos investigadores. Pero bueno, ahí está señores, yo creo que, y esto es algo que me nace y que ustedes creo que me han observado, siempre he estado atento a todo, he tratado de escuchar lo que más he podido y entender lo que más he podido y lo que no se he preguntado, para poder entender, porque la verdad que hasta el día de hoy no entiendo por qué estoy acá sentado. Porque si estoy acá sentado por ser hijo de Liliana Medina y porque ella hay que tener más una decisión de criarnos de una manera difícil, lo voy a aceptar. Pero no acepto estar acá. De hace 10 años que llevo a esta tortura, no soy el tipo de persona que todo el mundo dice, como han dicho, que es un frondoso, prontuario, el chenga, cuando yo nunca estuve detenido más que por esta causa, que ha armado el señor Tobar, que la ha confundido a la señora Trimarco, y que después tuvo que ir hilando, hilando y trayendo, y bueno, acá aparece esta chica y la tenemos que traer. Que las hacía declarar en la casa de ella, como el tema de esta chica de Buenos Aires. Que a Darroza nunca la sacaron de una whiskería de La Rioja. La trajo el señor Pierri, de la mano de Tobar. Y qué hablar de Chucho y Linares, ¿no? Que hoy todos lo sabemos, está detenido por la causa de los peores tiempos de nuestro país, de la dictadura. Y no dudo que él le tiene que haber pasado letra a toda esta chica, junto, por supuesto, a los fiscales, a la querella, porque son muy hábilos, felicito. La verdad que han vendido bastante bien toda esta farsa. Pero bueno, Chucho y Linares es una persona que nos ha torturado, a mí y a mi hermano. Es una persona que con 15 tipos, cuando nos traían la cuesta, me bajó y me quería hacer violar. Porque él sí sabe de violaciones, él sí sabe hacer desaparecer gente, él sí sabe de torturar, por algo está donde está ahora. Pero es sabio el tiempo, ¿no? Cuando él dijo acá, ¿se acuerdan cuando dijo nunca se van a olvidar de mí? Y claro que no nos vamos a olvidar de él. Pero la justicia de Dios ha hecho, en un corto tiempo, le está haciendo pasar, o pagar culpas que las tiene, y no lo dudo. Entonces, ellos son los dos que han investigado y que han armado toda esta causa. Yo espero, y yo los entiendo, que hoy deben tener ya la decisión tomada, la suerte mía ya está echada, yo no vengo acá, es más, esta semana, y ayer mismo, cuando escucho en la radio que la señora Trimarco, hoy, después de la sentencia, va a dar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno acá, junto al señor Alperovit, junto a la senadora, su mujer, en el Salón Blanco. La verdad que hoy tenía ganas de venir y pedirles a ustedes que ya me detengan. Porque creo que yo mi verdad la voy a sostener siempre, mi inocencia es total y absoluta. Yo nunca conocí a Marita Verón, nunca la vi. Y lamento, lamento, hoy lamento no haberla conocido, no haberla visto, no haber sabido nada de ella, porque por lo menos no le hubiese dado vuelta, la hubiese ido a buscar a la Casa o en la Fundación la señora Trimarco y le hubiese dicho, señora, de una vez por todas le voy a decir esto, 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 pero ¿qué le puedo decir? ¿De qué me puedo arrepentir yo, señor juez? Si yo no tengo nada que ver, si nunca la vi, no la conocí. No me puedo arrepentir como lo pidió el señor y me parece bien, un culpable se tiene que arrepentir, pero un inocente, una persona que no sabe, ahora ustedes me quieren, hablar a mí, decir, sí, pero la whiskería, pero tu mamá, perfecto, yo no voy a decirles que soy un santo, pero no soy un delincuente, yo nunca maté, nunca secuestré, nunca violé. Hoy, esto que les digo a ustedes y espero que mis hijos me estén mirando, tengo una nena de 16 años, el otro de 13 años, el otro de 14, son dos varones y la más chica de cuatro años y hoy hubiese querido que ellos estén acá, pero no los quiero involucrar, hubiese querido que estén acá para poderle decir, hijo, yo soy inocente, yo no tengo, porque creo que hasta ellos pueden tener dudas de lo que, tantas las cosas que dicen. Entonces, me hubiese gustado, pero sé que me pueden estar mirando y quisiera decirle que los amo y que voy a luchar y que voy a esperar en el lugar que tenga que esperar, pero la verdad, tarde o temprano va a salir, nada va a quedar en la oscuridad y eso, señores jueces, en el nombre de Cristo, creo que va a pasar tarde o temprano. Después, buscando en los álbumes de la foto, señores jueces, que no la hemos podido encontrar antes porque así juega la suerte para nosotros a veces. Pero acá tengo foto de la señorita de la Rosa, donde está el Mar del Plata, donde está Carlos Paz, cuando ella dijo acá y en todos lados que ella estuvo secuestrada y ustedes la pueden ver, está en la fiesta en el cumpleaños con mis hijos porque era una más de la familia, ¿me entienden? Esta foto no la hemos tenido, antes para ofrecerla, pero acá están. Y pueden hacerle las pericias, lo que ustedes quieran, independientemente de lo que ya, nada va a cambiar, pero por lo menos quiero que vean, estas son del año 99-2000. Entonces, me parecía que hoy callarme iba a ser y ya continuaremos con el...